Así es, ustedes saben que en las últimas audiencias públicas realizadas tanto en Resistencia como en Barranquera, se han autorizado dos aumentos del boleto único de pasajeros, uno que se ha terminado la fecha del mes de abril y otro que comenzaba a partir del primero de mayo, que se está dando ahora de 710 pesos. La frecuencia ahora está más o menos regularizada, lo que es más constante el reclamo de los vecinos son los ingresos a los barrios alejados y eso tiene que ver con la seguidilla de lluvias que hemos tenido y complican los accesos a las calles de tierra. Eso es, en estos momentos, está en lo máximo de los pedidos de los vecinos, porque justamente tienen ese problema y los coches y los colectivos los dejan a veces a larga distancia de sus respectivos domicilios, de sus barrios. Y bueno, tiene que ver con un control que nosotros vamos haciendo permanentemente, pero sí, tenemos que ver el estado de las calles también y en ese sentido es que por ahí les permitimos doblar un poco antes de llegar a los lugares que son el final del recorrido.